En estos momentos hay tantos rumores, especulaciones, teorías acerca de la inminente salida de Daniel Bisoño de TV Azteca y estos mientras más van pasando los segundos se hacen más y más fuertes. La revista TV Notas aseguró que Daniel Bisoño fue suspendido temporalmente durante un mes sin goce de sueldo y parece ser que en este periodo de vacaciones Daniel Bisoño no se quedó de brazos cruzados ya que ahora está buscando asilo con la competencia. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder, ¡Bienvenidos! Después de haber hecho tremendos comentarios hacia el presentador de Chismen Alike, Javier Ceriani, el destino de Daniel Bisoño en esta televisora mexicana es un misterio, aunque varios rumores por ahí aseguran que pronto van a terminar con su contrato. Durante la emisión del programa con permiso de Marta Figueroa y Pepillo Origel se reveló que este conductor le está tocando las puertas a Televisa para que le den chamba. Durante la emisión de este programa mencionaron lo siguiente, resulta que ahorita que Daniel Bisoño está suspendido sin goce de sueldo y que parece que ya van a terminar con su trabajo, él mismo se ha dado cuenta de esto, por lo que ya está buscando empleo. Empezó a buscar contactos y a ver por dónde se le abre una puerta para pedir chamba en Televisa. Aquí la gran pregunta que nos hacemos es ¿Televisa lo aceptará o no lo aceptará? Marta Figueroa trabajó en el pasado para el programa Ventaneando, actualmente ella forma parte del elenco del programa de Televisa llamado Hoy, ella que ha estado en una situación digamos medio similar. Dijo que el futuro de Daniel Bisoño en Azteca se va a definir por completo en enero, mientras tanto en estas fechas decembrinas él va a seguir suspendido. Y si acaso lo vemos en algún especial de navidad o de año nuevo, es porque estos programas fueron grabados desde tiempo antes, exactamente con el propósito de que a la mera hora no anden con las prisas de que la grabación, la edición, el bla bla bla, nada. Tal vez por eso Daniel Bisoño sigue apareciendo en el promocional de nuevo año de Ventaneando. Supuestamente la suspensión de Daniel Bisoño acaba en enero, pero en ese Inter seguirán saliendo programas, en los que él aparecerá porque ya son pregrabados. Marta Figueroa le advirtió al público que si ven a Daniel Bisoño en estos programas vacacionales, no se crean que es porque ya lo perdonaron, sino porque ya están grabados desde hace mucho tiempo. En la opinión de Marta Figueroa, es muy difícil que Daniel Bisoño consiga trabajo en Televisa, debido a que sí es un personaje sumamente polémico. Y ya sé, en ocasiones esto sirve bastante porque le da demasiada publicidad a la televisora. Lo malo es que la publicidad que está agarrando Daniel Bisoño no es muy buena que digamos. Por si fuera poco, Daniel Bisoño por muchos años también le ha tirado demasiado a Televisa y a sus ejecutivos. Por lo que de un momento a otro él no va a llegar y hola, te acuerdas de mí, este, pues yo hablé mal diciéndote que eras un tal por cual, pero pues me das chamba, por fin. Pero ahora resulta que Daniel Bisoño tampoco la está pasando muy bien en su vida personal. Y es que de acuerdo al también periodista, la mamá de Daniel Bisoño dio positivo al padecimiento que está afectando a México y el mundo entero. Y de hecho se encuentra internada en un hospital. Esta noticia también fue confirmada por el periodista Dael Quirós, quien a través de su canal de YouTube Arguende TV, afirmó que el estado de salud de la madre de Daniel Bisoño es delicado y que fue precisamente este fin de semana que ella estuvo a punto de perder la vida. Lamentablemente este padecimiento no solo afectó a su mamá, sino también a su papá, ya que a través del canal de YouTube mencionaron. Su papá está contagiado del malestar. Su mamá lleva ya varios días internada en el hospital. El sábado la madre de Daniel se puso tan mal que a la familia le avisaron que de un momento a otro probablemente iba a dejar de estar en este mundo. Por si todos estos problemas no eran ya suficientes para el conductor de ventaneando, resulta que también su hermano Alex Bisoño resultó contagiado de este padecimiento. A través de su cuenta oficial de Twitter, Alex Bisoño denunció a una agencia de viajes que lo quería obligar a viajar, a pesar de que él está contagiado de este padecimiento. Realmente no sabemos cómo terminará este año 2020 para Daniel Bisoño, pero ya sabes que aquí en el Muro de la Fama yo te traeré las últimas noticias. Mientras tanto quiero saber tu opinión. Déjame aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué crees que vaya a pasar con Daniel Bisoño? ¿Crees que Televisa si le dé trabajo o crees que TV Azteca solamente lo va a perdonar y continuará con su trabajo normal? No te vayas de este vídeo sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye!